Menderushkankawiz mirazun, aversikaniz mirikwarian male, seberianitania. Ueran, ueran, seberiana, kiskia xingia kakinchue. Menderushkankawiz mirazun, aversikaniz mirikwarian male, seberianitania. Ueran, ueran, seberiana, kiskia xingia kakinchue. Menderushkankawiz mirazun, aversikaniz mirikwarian male, seberianitania. Menderushkankawiz mirazun, aversikaniz mirazun, aversikaniz mirazun, aversikaniz mirazun, aversikaniz mirazun. Menderushkankawiz mirazun, aversikaniz mirazun, aversikaniz mirazun, aversikaniz mirazun. Menderushkankawiz mirazun, aversikaniz mirazun, aversikaniz mirazun. Menderushkankawiz mirazun, aversikaniz mirazun. Menderushkankawiz mirazun, aversikaniz mirazun. Menderushkankawiz mirazun, aversikaniz mirazun. ¡Gracias!